¿Qué es la Promotora de Comercio Social? La Promotora de Comercio Social es una entidad de desarrollo social. Nosotros trabajamos con los microempresarios colombianos. Lo que hacemos es acompañarlos en su proceso de comercialización en los diferentes canales. Trabajamos con las grandes superficies o canal moderno. También tenemos puntos de venta propio y tenemos un canal de e-commerce. Y un canal importante que tenemos es que exportamos a diferentes países. El modelo que nosotros trabajamos lo llamamos el modelo de comercialización social. Entonces lo que hacemos es acompañar a los microempresarios que tienen un producto. Esto es muy importante. Nosotros no trabajamos ideas de negocio. Este microempresario llega con un producto y nosotros le hacemos un diagnóstico. Si ese producto está listo y cumple con toda la normatividad. O sea, si es un producto de alimentos, tiene el código de barras, tiene toda la normatividad de INVIMA. O si es cualquiera de los productos que manejamos, cada uno tiene unas normatividades. Lo que hacemos es identificar para cuál canal de comercialización debe ir. Y hacemos la gestión comercial. Es decir, nosotros los llevamos a los diferentes canales y comercializamos por los microempresarios. Tenemos también unos servicios financieros que lo que permiten es lograr que los microempresarios tengan el capital de trabajo para producir. Ese es básicamente el modelo que trabajamos de comercialización social. Nosotros desde la promotora de comercio social nos enmarcamos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Particularmente le apuntamos a los dos objetivos que tienen que ver con el crecimiento de las empresas y las microempresas, que son el 8 y el 9, y el 17, que tiene que ver con alianzas. Nos adherimos el año pasado al Pacto Global y estamos presentando nuestro reporte de sostenibilidad bajo la metodología GRI. Eso lo que permite es que nosotros desde la promotora de comercio social nos enmarquemos como ente de desarrollo social ya en un marco más global y más amplio. Nosotros trabajamos con alrededor de mil microempresarios. Los principales sectores que atendemos es el sector de alimentos, que representa el 40% de nuestros microempresarios y por ende el 40% de nuestras ventas, seguido de Navidad. Navidad es una línea muy importante para la promotora de comercio social, es alrededor del 15%. Hay microempresarios que trabajan todo el año para producir la temporada de Navidad. Luego seguimos con todo el tema de artesanías, que es el canal que más exportamos. Y también tenemos productos para el hogar, ropa hogar, hogar cocina y aseo, mascotas. En total tenemos 10 líneas de producto. Uno de los logros que tuvimos en el año 2017 fue el premio de proveedores de éxito en la categoría de desarrollo sostenible de Grupo Éxito. Este premio lo ganamos en términos del proyecto de cafés especiales que tenemos. Este es un proyecto muy bello porque lo que hace es exaltar la labor de nuestros caficultores en Antioquia y en Colombia. Este premio fue un reconocimiento a todos los microempresarios de Colombia y al equipo de la promotora de comercio social que trabaja todos los días por los microempresarios de Colombia. Estamos muy satisfechos con la gestión del año 2017. Cerramos con unas ventas de alrededor de 24 mil millones de pesos. Esto representó un crecimiento del 4%. La línea que más creció fue exportaciones, donde crecimos un 12%. Estamos muy felices y vemos para este 2018 que tenemos grandes, grandes retos. Uno de ellos es seguir creciendo porque nuestra mega al año 2022 es vender 54 mil millones de pesos. Entonces queremos crecer con los microempresarios de Colombia en la sostenibilidad de sus microempresas. Estamos muy contentos con los resultados de la línea de exportaciones. El año pasado crecimos un 12%, vendimos casi 2.200 millones de pesos. Nosotros exportamos artesanías y de qué lugares de Colombia exportamos. Los departamentos que más exportamos son la Guajira, todo lo que son las mochilas guayú, los sombreros. Tenemos en Nariño todo lo que son los sombreros. En Antioquia también tenemos un proyecto muy bello que es alrededor de manillas y cestería, diferentes productos que tienen alta valoración en el exterior y es una forma de promocionar nuestro país. Nariño todo lo que son los 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 que son los